¿Pensabais que había acabado? Halloween continúa en Skin Club con sorteos diarios y cajas especiales con skins increíbles Si no te da miedo abrir cajas, tenéis el enlace de la página en la descripción Ya que nos entre, vamos Son dos, dos de la izquierda No, dos, dos he sido señores Estamos entrando en level 1, ¿habéis visto? Level 1 se ha matado a 3 Gente rápido para... Medio 1, muerto B y B, corren B Muerto 1 Muerto otro Casa y side Casa y side Vale, esperad, vamos juntos Salimos Y side Abajo ventana Abajo de la ventana, chavales Y banco Side y banco Tengo ya en el humo No, me mata Qué mal tío Cuidado No entréis por B como pollos sin cabeza Como la última miraje que jugábamos Los rusos se piensan que somos gilipollas Ya, hombre Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me sacan con balo, entra pit Me mata tío Me dio uno Cuidado palacio y ya se me ha besado Corta uno Ya, ya, ya Ya, ya, pero... Palacio tocado Y corta el otro Ojo conector ¿Puedes mirarme conector y yo tanculo aquí? Eh... voy Vale Tienes un AK aquí Justo aquí Me va a pasar el humo ¿Entro? Eh... espera, ya ¿Arriba uno en casa? Vale Buena Ojalá Buena Buena No te da, no te da Mierda A ver, yo me quedo mirando jungla Queda a seguir los dos Con esto Creo que con casco He tirado un moly Casa, arreglentado con casco Bueno Conecto Conecto Me mata Y solo es uno El otro no es uno Cocina, lo tengo en cocina Bueno, apoya, apoya Me deja rápido Los dos, los dos Uno muerto, otro más aquí Me come Me muya Hijo de mi ¿Dónde es aquí? En camión Buena Buena Buena, caballos, vamos Va Le había dado casco flipping al de Conecto Por eso le he buscado Da igual Black, ¿Dónde vas? Hacia B Vale Tengo una intupe Muerto Creo que solo era uno, eh No te fíes Cuidado ¿Quieres flag? No, pollo No, no ¿Me tenéis corto o no? Uno en palas Viene ahora Hay uno en palas No lo veo Si, si, pero desde... Ya podría... Cansa uno, palacio muerto Vale, falta otro Te tengo Corta muerto Sigue con el cispollo Sigue con el cispollo Mírame casa, eh Tensei, agachado ahí Muerto otro caneta Estoy llegando Me está esperando Hola Tranqui Tensei, ¿te puedes colar conector tú ahora? O sea, arco Si Ves, ves Ventana Hola Cuidado, conector Medi por corta Te han entrado por corta Plantando ya No planta Ahora sí ¿Puedes matar? Lo hemos dejado plantar Borracho y side Borracho creo Voy O sea, a mi derecha Si Entro Amigo AWP furgoneta Tensei, píalo tú Estoy en C3 Me viene por aquí Es medio Es medio Me falta uno Sí Ojo medio Escucho paso ¿Qué tal Franky? Tense tickets Muerto uno, estaba en silla Ah, uno un pit Tiro humo Tiro humo Entra uno, Tetris Dos Todos Los tengo, los tengo ya Vale No se abren Arriba uno muerto Arriba uno muerto Se ha matado Se sale Buena flash, buena Aquí flashes, aquí Es B, es B, es B Es Suka Rápidos Hostias, tío Muerto Buena Falta uno Otro más, otro más Corta Lo siento, vlad Yo que me has cruzado justo Buena, va, va, seguimos, ¿eh? Vale, te cubro recta A ver si te vuelvo a matar, tío Deja de cruzar, tío Cueva uno El humo ese es mío Tiene la bomba, ¿eh? Si Tiene la bomba, ¿no? Tiene la bomba, ¿no? Tengo el ángulo con el AWP, aguanta tú allí Vido 8 ratas Exacto Flash es aquí, va a ser B Plus B Otro más Me comen Muerto, muerto Otro llega tarde, llega tarde, el último también Tengo arriba Espero Tense ¿Vamos? Tense, seguimos No sé dónde está Tampoco Mirar ese molo, ¿eh? Ve otra vez, ve otra vez, gente Otra vez corren, ve, no veo nada Un onside Ya Estoy contigo Arriba Te subo, te subo Más que estoy ahí, te has visto Te subo Vale, está detrás de los humos, cuidao Ahí, la derecha ¡Paco! Ostias ¡Uy! ¡Uy! Detrás de sus ma... ¡Uy! Saben que estás sola aquí, Frank No podemos igualmente jugar siempre con una WP sola en B, ¿sabes? Si son más o menos listos Si son listos me van a comer Exacto Porque saben que no les puedes parar Tú sola ahí Tengo... Tengo... Tengo flash en una, dos, tres Tira No veo a nadie La WP estará a la izquierda en medio Cuidado, le meto molo... Sí, está ahí... Tengo tirado la flashbang, ¿eh? Tengo tirado la flashbang, ¿eh? Muy tocado, Black Sí Vale, vete tú Tengo casa yo, tengo casa yo Le pido uno Vale, el golpe también Casa ha tocado Voy contigo, Black Voy a flashar Z, cuidao No, aún no han pasado, no han pasado Van a pasar ahora al side Uno casa, veinte de vida Tengo gap, yo El ninja, le tiro money Muerto En rampa Con WP Buen modo de rampa Como casa, ¿puedes tocar la bomba? Voy Sin miedo, ¿eh? Muerto casa Vale, la de piso, ¿eh? Vamos a hacer la misma que hicimos el último día, que estiramos los humos en A y entramos en A, ¿vale? Vale Pues la decito O sea, tú Franky, puedes entrar por arriba, si quieres A la de tres, una, dos, ya Ya tú la flash, Tensaker, ¿vale? Para salir, tirar flashes por arriba y por abajo Cuidado en el humo, cuidado en basura Arriba, arriba, Zawwitz, 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 Zawwitz Muerto Zawwitz Planta, planta, te voy a flashear yo Flasheo ahora Flasheo, una, dos, ya 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 Muerto Muerto Uno CT, señores CT a la derecha Buena 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 CT Focado Uno muerto palacio Otro muerto, el del humo muerto Cuidado Espérate, culo Voy a pichar, ¿pichas tu espalda? Jungla, jungla, jungla Jungla, jungla Jungla, la última Izquierda, jungla, izquierda ¿Ven pa atrás? Quiero Flar, eh Que no guarde la cara, este tío, eh No veo Cuidao locuras, eh Cuidao que este por ahí Os fieis Buena, mira la caí Blas, vamos, va Una Dos Va Flasheo, una, dos Ya Una V trouver O sea Que no No vale Es gran Los Un Tío Que no No Lo eins Az Nada en medio. Viene uno, me lo da, viene uno. Estoy contigo, Titan. Muerto. El último en casa de B, ¿no? Black. No tengo ni idea, le he matado yo. Tenemos humo, Puyo. Pese a pasar, ¿eh? ¿Vale? Cuando quieras. Cuestao. Ojo. Humo. A 10 de vida en CT. Una 10 de vida en CT. Una 10 de, yo tengo eléctrico. Cuestao CT. Morio, jungla. Me mole eléctrico yo. A 10 de vida en CT de tickets. Os va a sumar en 3, 2, 1 ahora. Tenéis ahí. Tocado. Otro más, son dos, son dos. Hay unos muy tocan. a la izquierda, eh. Lo veo. No, jungla uno, jungla uno y se te lo trae. ¡Buena! Señores, vamos a ir B, vamos a ir B ahora. Voy a hacer ruido, prepararos para B. Prepararos, contact B. ¡3A! ¡3A! ¡Entrar, entrar, entrar! ¡Bateo! ¡Dane, chavales, rápido! ¡Cuidado, cuidao la ratilla! ¡Cuidado, ratilla! Esto es en banco. ¡Uno, caos y no! Vale, para cortar. ¡Muerta, mierda! Te hago corta, ¿vale? Me pongo en side, tío. No corta. Creo que el otro. Sigue el otro. Se vuelve a Lummon, no te pasa, no te pasa. Madre mía. ¡Hijo puta! ¡Acompañarle, acompañarle! Me lo acompaño yo, lo acompaño yo. ¿Tiene a flash o sin flash? Me mata, ¡hijo puta! Tiene un spawn ese. ¿Dónde? ¿En ventana o dónde? Tiene un spawn ese. Bueno, medio ha avanzado. Tres en aula, chavales. Ya las improvisadas nos salen mal. Tranquilice, voy a piquearme y os digo, id con él. Echarle huevos, cabrones. Os digo eso y hacéis la fila india. Ven. Hacia corta, si podéis. Hacia corta, si podéis. Matad el de conector juntos. Juntos, juntos. Matad el de conector. Dos, dos. Dos. Ahora el de conector os he dicho. Y habéis ido corriendo, bueno, por lo menos. Habéis ido rápido esta vez. Y rushear B. Pero rápido, con flash, con flash. Tengo dos, no tengo humo. La bomba, chavales. Tengo dos. Estoy ciego. Con mole. Camión, camión. Vale. Entramos, ya. Os cubro ventana. ¿Cuánto pa corta ya? Vale. Mejor de cubro apps. Tengo el cubro. Yo miro que no salten. Tengo cruces, me quedo en corta. Cuarta, dos, salta. Otro más, salió, backside. En borracho, buena. En backside. Sí, sí, me hondo, me hondo, flipping. ¡Vaya! Vaya, vaya, vaya. Puto pollo. Vaya, 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 vaya. Go home-lose. Ahí, ahí, rabiando con las esmurros. Venga, 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 a pasar. A sparango. A sparango. Ellaick George. Ha, va, vaya, vai. Arte. Se cinco minutos.